El Instituto Nacional de Migración ofreció visas humanitarias a 27 migrantes que resultaron lesionados en el accidente del jueves en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxla Gutiérrez. Solo cuatro aceptaron la oferta. La Secretaría de Salud de Chiapas informó que todavía hay 66 migrantes hospitalizados, cinco de ellos en terapia intensiva. Faltan por identificar a 18 de los 55 cadáveres. Los cuerpos no han sido repatriados.